¡Puedo ver mi paleta, si te guanchas en capullo! ¡Señores y señores! ¡Atenez, tienen! ¡Viva! 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 ¡Aquí iniciamos! ¡Aquí iniciamos un preliminario porque en esta pesta de un chingón es la presentación! ¿Dónde está mi raza en el Estado de Berrón esta noche? ¡A ver compadre, yo quiero escuchar ese grito chingón de mi gente del Estado de México! ¡Y nadie por Aimeeo! ¡Quiero escuchar a la raza que pueda escuchar obviamente! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ya lo hicimos para todos ustedes! ¡Se llama Néstor! Baile cielo, canta de alegría con un punto a mi tierra caliente ¡Vamos a hablar de covales! Hoy les quiero cantar de alegría, como mi tierra caliente Aunque esté lejos de mi familia, yo jamás he oído de mi gente Ellos forman parte de mi vida, y el orgullo de mi gente Hace tiempo salí de mi pueblo, como soy en Estados Unidos Nunca voy a olvidar a mis viejos, mis hermanos y seres queridos La esperanza de volver a verlos, esa siempre la llevo de un amigo La esperanza de volver a verlos, esa siempre la llevo de un amigo Y serán volver a su tierra Se nos apasiona el gozo, la nostalgia de mi compañera Y lo rindo con mucha emoción, me diga no pasa que me guarda A ver, a ver mi raza del Estado de México Que se escuche ese grito Quiero presentarle uno de los temas, compadre Que han sido un éxito para el arcángel musical Gracias al apoyo de la gente Y vos me lo piden en la Nueva Americana, compadre Esto se llama guachita A todas las guachitas hermosas, así dice, más o menos Más o menos así dice, y para todas las guachitas hermosas Por ti, mi hermosa, suspira cada rato Por ti, mi hermosa, suspira cada rato